Tengo 45 años de estar confeccionando esta alfombra. Es una tradición que estamos cumpliendo y que nos enseñó nuestro señor padre. En vista de ello, pues, este año llegamos a los 87 años de sala procesando. Esperamos que nuestros hijos continúen. Yo soy la segunda generación de estar naciendo. Ellos ya comenzaron a trabajar en la tercera generación. Incluso tenemos ya todos los niños que ya saben hacerla, pues, ya colaboran con nosotros en la grande. Ya podía hablarles de una cuarta generación que está surgiendo. Y esperamos seguirles inculcando a ellos la devoción al señor y la tradición de realizar esta alfombra para que no se pierda todos los valores que hay de nuestras tradiciones en Guatemala. La alfombra aproximadamente tiene 30 metros de largo por 4 de ancho. Y depende de los diseños, se va anchando un poquito más o se va angostando un poco más. Depende de cómo estén los diseños. Lo que representa es un valor espiritual, ¿verdad? Que uno ha terminado o ha concluido algo que es una meta que esté atrasado. Y para nosotros, pues, es un gusto realizarla, ¿verdad? Porque no es una situación de lucrar con esto, ¿no? Que uno ha terminado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video